hola buenas hoy os traigo este objetivo es un 24 105 de canon es un usm serie l y tiene un f de 4 os lo traigo porque es un objetivo que se está comprando mucho la verdad que es un muy objetivo tiene un muy buen rango 24 105 para mí peca un poco en el que es un f4 ya me gustaría mucho que fueron 2,8 pero aún así por ejemplo para bodas y demás está muy bien la verdad es que para empezar os voy a enseñar lo que pesa porque es un objetivo pesado pesa 711 gramos os enseño sin la rosca sin el parasol que diga para que veáis cómo es es un objetivo estabilizado tenemos ahí el estabilizador el autoenfoque en la distancia vamos a ver por detrás veis por eso yo preferiría que fuera un poco más grande y un poco más de entrada de luz pero bueno no está mal en el fondo no está mal lo que os estaba diciendo antes el parasol ya veis que es un parasol medianamente pequeño esto de ponérselo al revés de la cámara y ahí tendréis lo que es el objetivo voy a hacer unas fotos y un vídeo siempre lo hago con la misma cámara unas 700 de deciros que evidentemente este objetivo no va a sacar las mismas fotos en mi 700 y a lo mejor en una mark 2 o en una mark 3 vale la cámara influye mucho aunque influye no influye tanto como si fuera en un objetivo entonces os voy a enseñar las calidades de foto que hace las fotos no las voy a revelar no las voy a procesar van a ser tal cual salen de la cámara os las pondré lo haré en f4 en este caso y en f22 tanto de cerca como de lejos y lo haré tanto al teclado del ordenador como en paisaje para que veáis un poco la imagen ahora lo voy a montar en la cámara para que veáis el ruido que hace al enfocar y demás vale vale acabamos de montar el objetivo y os voy a enseñar la rapidez de enfoque que tiene vale lo pondré en manual y desenfocaré automático y ahí lo tenemos voy a acercar el micrófono al objetivo para que veáis el ruido que hace ahora lo mismo manual desenfocamos y automático manual desenfocamos y automático vale vamos a enfocar por ejemplo al magic mouse se nos pierde un pelín vale y ahora el teclado magic mouse teclado vale como veis tampoco es un objetivo demasiado rápido y lo que me gusta es que no es muy ruidoso es bastante silencioso para lo que en las bodas y demás eventos que necesitemos para grabar vídeo nos va a venir muy bien voy a desmontar lo del trípode y voy a enseñaros un poco el enfoque por ejemplo en paisaje ahí tenemos enfocando 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 vale vale y ahí tenemos las calidades que nos da este objetivo que la verdad es que es un objetivo que está muy bien y nada haré una serie de fotos para que veáis las calidades de lo que decía antes de f4 f 22 tanto de cerca como de lejos para que veáis un poco las calidades que tiene así que nada espero que os haya gustado el vídeo os suscribáis a mi canal y nada un saludo adiós 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 adiós